¡Suscríbete al canal! No paraba de grabar, ¿vale? Y no entiendo por qué nunca me ha dado ese problema en el ordenador, siempre me ha ido perfectamente lo de grabar, pero esta vez no, ¿vale? No paraba de grabar, o sea, es como que paró, hice un archivo como temporal, pero no terminaba de parar el proceso, ¿vale? Y no había manera de que parase, probé dándole a parar de nuevo, esperé un rato, nada, y al final tuve que hacer que parase de forma un poco radical, ¿no? Cerrando el juego directamente, y lo que hizo fue pues como... Como todavía no había parado de grabar el este, porque es que se había quedado como mal, buggeado o lo que sea, pues no lo ha grabado, o sea, no ha guardado el archivo, así que he perdido todo un episodio, y mira que me da rabia, me da muchísima rabia, Pero por suerte, por eso digo que no es tan mala, por suerte es un episodio que ha sido como dos minutos o tres de gameplay, o sea, ha sido todo historia, y por suerte, al ser solo historia, y tal, pues no habéis perdido mucho, porque además os la cuento, ha sido muy poco, lo que pasa que se enrollan mucho hablando, ¿vale? Se han enrollado muchísimo. Como recordáis, en el episodio último que vosotros habéis visto, nos pasamos el Bosque Encantado, y estaba ahí enfrente del campamento, en el mapamundi. Fuimos al campamento, menos se encuentra con su padre y con su hijo, menos es el señor, como el príncipe de los demonios, porque su padre es el rey de los demonios, ¿no? Y tal, y están diciendo que tiene un nuevo arma, muy poderosa, no sé qué, y tal, y de pronto nos lleva, menos, al Maglid, si recordáis, fuimos con él porque se supone que ahí donde estaba el campamento de su padre, ese, había un Maglid, que es la piedra esta, y lo encontramos y tal, y justo cuando estamos viendo como coño lo activamos, hay como un termo, se oye una explosión o se oye mucha mierda, ¿no? Se oye como una batalla, ¿no? Y resulta que el imperio ha encontrado, a base de seguirnos, el gran Magus, con algún hechizo, yo que sé, a base de seguirnos en la pista, ha encontrado, pues, el campamento del padre, gracias a menos, básicamente gracias a nosotros, seguiéndonos, y lo ha atacado, y en mitad del ataque le lanzan un hechizo a nosotros, y lo esquivamos, y da justo al Maglid, y entonces el Maglid se activa, y como nosotros era lo único que estábamos muy cerca, nos llevó al futuro, ¿vale, gente? Y entonces una vez despertamos ahí en el futuro, pues se queda en plan, es que pasa ahora, me siento como con más volumen, la fina, ¿sabe? Que tiene sus comentarios muy graciosos, la verdad es que es una pena, porque ha tenido comentarios muy graciosos, pero bueno, y tal, y el menos no terminaba de creérselo, ya lo hemos contado que nosotros somos de otra época, y que creo que ahora estamos en el futuro, bla, 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 y aparte de eso, pues salí de ese sitio, y fui a una tía, que ahora os voy a llevar a ella y tal, y poco más, ¿vale, gente? Siento muchísimo, de verdad que lo siento, pero es que más rabia me da a mí, de verdad, me da muchísima rabia, pero no puedo hacerle nada, hemos perdido ese episodio, pero bueno, por eso es lo que os digo, eso es todo lo que ha pasado, realmente no ha pasado nada, hemos llegado al campamento, han atacado, han atacado al Magirid, y el Magirid no ha llegado al futuro, y ahora, desde el futuro, no he hecho más nada, solo una cosita de nada, que os la puedo enseñar de nuevo, así que, vamos a verla continuar, y vamos a jugar, que no quiero tampoco perder todo el episodio este, explicándose el anterior, ¿vale? Vamos a salir de aquí, y os voy a decir por dónde comenzamos, mira, comenzamos ahí, en esa montaña de arriba, que ahora seguramente ni se pueda entrar, ahí enfrente, comenzamos, y es cuando nos dimos cuenta de que estábamos en el futuro, bla, 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 porque había una estatua, que era, que hablaba sobre el año en el que los demonios fueron conquistados, bla, 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 y entré a esta cabañita, ¿vale? Que por cierto, se llama Vivi, eh, la cabaña de Vivi, y, esto, es un guiño flipante, a Dragon Ball, jajaja, pero flipante, ¿sabes? Y bueno, esta tía, al parecer, con las cosillas aquí vamos cogiendo verdes, ¿os acordáis? El green group este y el red, nos hace pociones, mira, y nos ha hecho estas dos, una verde y otra roja, la roja es la que te cura todo, y la verde creo que tú caras menos, y, pues, tengo más green group de ese para que me haga más, pero de momento, no. Y también esa tía nos puede revivir a un aliado, a lo que sí que es posible que, eso, si nos matan en algún momento, pues lo revivamos, pues lo revivamos y tal, ahí. Luego, vengo aquí, y hablé con estos dos, y ya está. Estos dos nos dicen a interesante, dicen que, que si alguna vez vemos a su jefe que no le jugamos por la apariencia, que algunos le llaman monstruo, pero que los trata muy bien, no sé qué, y que sin él serían unos ladrones de macotilla, es decir, que son ladrones estos. Y este me dice, ah, uno recluta, y dice, el trabajo es muy fácil, es decir, nosotros cogemos lo que la capital tira o prohíbe, y lo revendemos a la gente que lo quiera. Y ya está, y lo dejé, ¿vale? Así que vamos ahora a la izquierda, que aquí ya no he explorado ni nada, y bueno, como veis eso, al viajar al futuro, un bonito cambio gráfico, ahora estamos en 3D, que mola muchísimo, ya lo veis. El OHD no lo han mejorado, el OHD no lo han mejorado la definición, sigue estando muy pixelado, no sé si luego lo mejorarán o qué. Pues era como en un cofre, que con un cofre obtuvimos gravedad, ¿acordáis? Pues a lo mejor obtenemos OHD en alta definición, por ejemplo. Estaría chulo, ¿no? Pero bueno, ya veremos. Dice, solía vivir en Génova. Mi sueño era ser un mercader, un intercambiador más bien, ¿no? Un mercader. Dice, pero yo rápidamente aprendí que solo los... Los hijos de mercaderes llegan a ser mercader, cosa rara. Así que vine aquí. Cuando piensa sobre eso, nuestro trabajo es un poco como el que hacen los mercaderes. Solo que ilegal. Pero bueno. No digan nada malo sobre el jefe. Es nuestro salvador. Muchos de nosotros somos los hijos de piratas. Y mucho tiempo atrás, un volcán, la erupción de un volcán, pues... Que un volcán hizo erupción en su isla, coño, que no me salía. Y el jefe nos tomó y nos enseñó una nueva forma de intercambiar, una nueva forma de hacer trueque. O truco, o cambio. Trade es cambiar, intercambia cosas, ¿vale? Bueno, aquí hay un sitio raro, aquí hay un tío, aquí hay otro. Por cierto, al estar en el futuro, no se sabe qué ha pasado con el ataque, pero al parecer, según el monumento, todos los demonios han sido conquistados. Así que el hijo, el padre y todos los demonios de... el hijo y el padre de menos, y todos los demonios, pues la han palmado, ¿no? Y menos está tristillo por eso, ¿no? Y tal. Pero bueno, dice que intentará ser fuerte y a ver si lo que estamos ahora intentando buscar, un Magli, pues para volver cada uno a nuestro tiempo. Así que eso. Y no sé por qué, está hablando mucho del jefe y está empezando a pensar que es capaz que sea el hijo que sobrevivió, ¿os imagináis? Sería súper raro. Pero bueno, ya veremos. Dice, el jefe creció aquí, pero... Dice, el jefe creció aquí, pero él está muy encadenado a este bosque. Personalmente, lo encuentro un poco... un poco denso, algo así, dice a... No sé muy bien, un poco así como denso, algo así. El ambiente se refiere, ¿vale? Al principio, pero luego me acostumbré. Dice, ¿qué? ¿Fantasmas? Dice, ¿sabes que los fantasmas no existen, verdad? Dice, ya, ya. Pues en este bosque me cargué yo unos cuantos, campeón. Pero bueno, venga. Si están buscando al jefe, me temo que es un mal día. Dice, él está descansando en... en su sitio, yo qué sé. Es mejor no molestarle cuando él está en ese... de ese humor. Dice, tiene... Aunque tiene mala hostia cuando está en ese humor. Tiene poca paciencia. Dice, además... Dice, además, su guarida está llena de trampas. Dice, de todas formas, es cosa tuya. Tú has sido advertido. Que avisan los traidores, ¿no? Pues eso, supongo que esta será la guarida. Habrá que cruzarla entera y pasar un montón de trampas. Hasta poder encontrarnos con el boss. Que de verdad, a mí... A mí... No sé, me pinta que va a ser el hijo de menos. Sería súper raro, pero... ¿Te imaginas? Que es el hijo de menos. Y como ya están en el futuro, a lo mejor el hijo está súper crecido, ¿sabes? A lo mejor incluso más... Más mayor que menos en esta época, ¿no? Puede ser. Estaría... Curioso. Voy a ejercer que del ataque, pues, su hijo sobreviviera. Y ahora es el jefe de una banda de piratas. Pues, tiene ese... Tiene ese un poco de sentido, porque... Mira, estos son como los slime, pero en plan... En 3D. Qué guapo. Ahí va. Que han salido más chiquitinos. Un punto guardado. Mola, mola, tío. Que ahora está todo más a lo 3D. Y esto me recuerda un poco a Zelda. Un templo del Zelda. Es que es igual, ¿eh? Puertas, pinchos, cofres... Esto es un templo del Zelda, gente. Tiene toda la pinta, la verdad. Está muy chulo. ¿Se puede mover esto o no? Supongo. Y mira, ahí pinchos. Vale, esto es Zelda. Ya definitivamente esto es Zelda, ¿vale? Esto es Zelda, pero vamos, chaval. Vamos, vamos. Que si es Zelda, gente. Mira, jarrones. Vale, es que esto es Zelda que estamos tirando. Esto es un guiño a Zelda que flipas. Así de claro. Aunque sigue siendo un guiño más sutil. Mira, ahora se ve lo rojo en HD ahí. Sigue siendo un guiño más sutil que el de la... La anciana esa del Dragon Ball, ¿eh? Es igual. A la del Dragon Ball. Igualito. Mira, hasta las habitaciones trampa que se cierran. Ahora salen estos esqueletos, seguro. Vale, esto es Zelda en estado puro. Cuidado, no había visto yo esas piedras y no vean. Estoy perdiendo mucha vida, ¿eh? No me jodas que no los puedo matar. Tengo que hacer que se coman una piedra. Voy a morir, ¿eh? Esto es muy tocado, ¿eh? Vale, tengo que hacer que se coman las piedras, ¿eh? Joder. Pues ya son ganas. Venga, a ver, sígueme. ¿Dónde vais? Tú mueres. ¿Qué? Muérete, cabrón. Hostia, me he comido una piedra. Tío, tengo tres de vida, tío. Uf. No. Hostia. Hostia, tío. Me acojonan, chaval. Pues esto es complicado, ¿no? Madre mía. ¿Dónde va? ¿Dónde va? Vale, aquí. Nada. Tío. Venga, ya. Ahí está. Uno menos, coño. Venga, venga, ven. Ahí está, le hemos matado. Perfecto, le hemos matado. Ya solo queda este. A ver si me sigue. ¿Pero qué haces? Ahora, 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 ahora. Ahí está. Ahora se abre la puerta. Joder, hemos quedado muy poca vida, ¿eh? Lo he hecho muy mal, gente. Y ahí hay muchos enemigos, por lo que veo. Uf. ¿Cómo no golpe? No me jodas, tío. Quería coger la experiencia y la piedra se ha movido. Bueno, la he cagado, ¿no? Ya está. Lo que no he probado es hacer el focusing. A lo mejor el focusing mata a los bichos, eso. Pero me extraña, teniendo toda la pinta que está hecho para que lo hagas con la piedra esa, ¿no? Pero bueno. Vamos para allá. Ahí va, ya no... Es que no las veo. No, no, no veía esas. Y no hay un botón aquí para rodar, ¿sabes? En plan, para esquivar más rápido eso. Pero bueno. Vamos a tope aquí. Por cierto, tenía pociones. Podría haberla utilizado. Supongo. Ah, vale, la puerta está abierta. Se ha quedado guardado el progreso. Está bien eso. Cuando salta no les puedo dar. Tengo que tener cuidado con eso. Los bichitos estos me refiero. ¡Toma! En toda la boca. Muerto. Vale, a ver. Quiero corazoncito para recuperarme la vida. ¿Por qué no lo coges? Vale. Anda, se ve un tío de estos. Ahí va. Joder, tío. Como pico en todas, ¿eh? Me las como un campeón. Mira, aquí las arañitas ya no están tan complicadas porque no saltan. Cabrón. Ahora son más complicados los slime que las arañitas, diría yo. Porque esto se mueve de momento no. ¿Esto se va a mover pronto o no? No, o sea. Riger de al medio viene un poco. No, es que es un esqueleto básicamente, no por otra cosa. Pero el aspecto, ¿eh? Como está hecho, se parece. Vale, esto seguro que se mueve y pulsa botones, ok. Lo cojo. Tendré que moverlo, ¿no? Ah, no, me la pongo yo, que me estás juntando. ¡Hala, qué guapo! Mola, mola. Eso me ha molado. Esa mecánica. Está chulo. Te pones la armadura y los pinchos no te hacen nada. Está todo chulo, ¿eh? Pues sí, parece que no puedo atacar mientras estoy en ella. Estoy probando a darle al botón de atacar y no ataca. Hostia, puta. Fokusin, ayúdame. Aquí no está tan OP el Fokusin ya, porque hay como más espacio. Al ser 3D y tal, y no abarca tanto como en 2D. Y es más difícil de apuntar con él también. Antes los ponías a todos en fila y hacías el... O incluso no en fila, pero tenía mucho alcance. Esa moneda no la voy a coger. A ver, ha aparecido algo o ha pasado algo por allí. Ah, vale, tengo que usar la... Entonces sí la cojo, la moneda. No te puedes caer, ¿no? A ver, no. No puedes. Ha sido algo que ha aparecido aquí, pero no puedo ir con la armadura. Tengo que ir así. Vale, y un botón que lo que hace es que salga en cofre, no me lo digas. Ah, no, ¿se vacía el agua o otro puente? Sí, otro camino para cruzar. Ok. Y me decía que salga un cofre. A los Zelda total ya, ¿sabes? Eh, pero me ha molado mucho la armadura, está chulo. ¿Puedo guardar con la armadura o tengo que quitarmela? Creo que me la tengo que quitar. Voy a guardar. Por si acaso. Que es que no sé si lo he usado antes. Creo que sí, porque no pasa nada. Está todo chulo, me ha molado la armadura. Es original, la verdad. Y este sí puedo cruzarlo porque es piedra. El otro comerá una cosita de madera, pues no puedo. Y eso no lo puedo romper. Hostias. Vale, pues si hay pinchos tendré que hacer focusing, supongo. Desde aquí. ¿No? Ese es el plan, ¿verdad? Correcto. Tiene pinta que ese es el plan. Vale, ¿puedo ir para allá? No, no puedo porque... Pero sí puedo ir aquí. No, no puedo porque está roto. ¿En serio? Cabrones. Pues entonces espérate, porque tengo que hacer focusing también ahí. No, no puedo. Lo más complicado de lo que pensaba esto ya, ¿no? Ah, vale, desde ahí arriba, supongo. Joder, pues... Por la tontería, ¿eh? Los puzlecitos. Te hacen dar vueltas. Claro. Vamos, como siempre, en todos los juegos te hacen dar vueltas con los puzles. Vale, desde aquí puedo hacer focusing a estos. Y supongo que ya desde aquí no puedo mucho más. Así que ya deberían dejarme desde aquí... Con ese camino pasar. Avanzar, me refiero. Sí, aquí hay para soltar. Y desde aquí tendré que hacer focusing pasando por el puente. Allí. Ay, pues mierda. Correcto, 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 correcto. Hay muchos corazoncitos que espero que los coja la armadura porque me han tocado. Estoy tocado y viene muy bien que hay un huevo de corazón aquí, perfecto. Vale. Lo dejamos por aquí y... ¿Dónde vamos ahora? Es que esto ahora mismo no sirve. No sé que sea en plan que se mueve. Ajá, ya lo veo. Interesante. Sí, pero esto... Qué putada, gente. Hay que... Ahora hay que dar otra vuelta. Ahora hay que ir hasta aquí otra vez y hacer el focusing desde aquí, supongo, ¿no? Supongamos que sí. Sí, sí. Ah, fuck, me golpeo siempre. Vale. Volvamos. Mola, mola. A los templos de Zelda, ¿eh? Me mola eso. Es un buen guiño, es un buen guiño. Y eso es un juegazo de Zelda. Así que... Más que un guiazo es una pedaza de Zelda, porque no solo tiene un juego, ¿no? Pero bueno. Es que eso que me mola, me mola. Aquí se da un puentecito, ¿no? Correcto. Y ahora pues lo mismo. De siempre. La mecánica es de momento bastante sencillita. Se abrirá la puerta. Vale, ya podemos guardar además. ¿Qué va a pasar? ¿Un cofrecito? Otro puente. Estamos de puentecitos hoy. Ok. Venga, déjame salir, que ahí quiero guardar. Ahí está. Que además me cura todo, que eso mola un huevo. Hostia, ¿cómo cojo esto? Quizás luego más tarde. Ya veremos. Pero por aquí... He estado yo, ¿no? No he estado, en verdad. Pero el puente que me ha puesto... Es este, ¿no? Sí, es este. Así que allí arriba... No habrá que de momento. Pone oxidado. Es genial. ¿Eh? No, 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 ¿qué? No lo he entendido muy bien. Dicen en plan... Genial, ahora puedo destrozar algo... Ahora puedo destrozar algo que ya de por sí estaba roto. Así que no me pida de culpa luego. Algo así. Algo así, ¿eh? No me hagáis mucho caso. Es muy raro lo que ha dicho ahí la señorita fina. Vale, me da a mí que sí que me voy a tener que ir para arriba porque aquí no puedo hacer nada más de momento. Y eso, ¿eh? Lo vuelvo a repetir. Lo siento por no poder enseñar en el episodio anterior. Pero ha pasado, ¿vale? Ha pasado. Estuve probando un nuevo códec. Es culpa del códec. Ya lo he puesto antiguo. Así que... Pero vamos, ese códec lo he utilizado antes. Solo que con otras series. Hace ya tiempo, con el Child of Light, que fue la primera serie que subí a YouTube, usé eso. Y no pasó nada. Pero bueno, ha pasado, ¿vale? Ha pasado y ya está. Y ya no uso más ese códec. Por lo menos para esta serie. Estoy usando el antiguo. Quería usar ese códec porque es un códec de vídeo. Mierda. Con códec me refiero a eso. A códec de vídeo. ¿Qué tengo que hacer aquí? Para mejorar. Porque quería mejorar... Hostia, 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 hostia. Quería mejorar un poquito. A ver si podía... A ver si mejoraba aún más la calidad. Con ese códec. La verdad, pero... Vamos, está muy bien la calidad, ¿eh? Pero a lo mejor la podía mejorar más o algo. Yo qué sé. Esto es la salida, en serio. Y lo he intentado, pero no. Ya veis que no. Se me ha jodido el vídeo por intentarlo. Así que... Ya no lo intento. Está claro, ¿no? A ver, esto es raro, ¿eh, gente? Vale, vale, vale. Espérate, claro. Yo no he probado lo de siempre. El focusing, claro, claro. Si es que estoy tonto. Claro que sí. Ok. Ahora un pez cofrecito. Vale, esto aquí solo sería para coger los cofres, supongo. Así que... Desde aquí, quizás. Correcto. He acertado. Pensaba un botoncito. Ah, vale. Esto va por tiempo. ¿Y qué hace? ¿Qué hace? Si no sé qué hace, cabrón. Pues no sé qué hace. La verdad, ahora puedo hacer el focusing diagonal. No había pensado yo en eso. Pues con eso vamos a ver igual qué es lo que hace. Botón. ¿Pone un puente aquí o algo? No. La focusing, coño. No vayas para allá. ¿Dónde vas, tío? Ahí no quiero, ahí no quiero, tío. No sé lo que hace de momento el botón ese, pero tenemos que averiguarlo. Quiero mover el puente este. A ver si lo consigo poner en este botón de ahí, ¿sabes? Porque a lo mejor es que hay que usar... Hay que usar los dos botones. Y si es eso, ahora debería hacerlo bien. ¿Por qué? Porque este ahora se moverá aquí arriba y lo pulso antes de que se acabe el tiempo. Correcto. Eso es. A ver qué pasa. Que sale el cofre para arriba, supongo. ¿Quién sabe? A lo mejor me dan un arco o algo, ¿te imaginas? Estaría chulísimo a los Zelda total. Pero me extraña. Me extraña que ya componen mecánicas como esa. Pero eh, quién sabe. Sería la... Dime que es un arco, por Dios. No. Gema extraña. Dice, otra gema que parece que causa problemas. La descripción. Con eso. Vale, pues con esa gema, ahora que hago algo. ¿El qué? Buena pregunta. Buena pregunta. De momento, lo que yo quiero es salir de aquí. Lo que puedo subir para arriba, pero ahora no hay puente allí. ¿Será porque depende del lado en el que le des va por un sitio para otro? Porque ahora mismo tiene pinta de que... Yo creo que es eso. Depende de la losa esta a la que le des. Hace un movimiento u otro, eh. Vamos a seguir haciéndolo así. Y me tiene pinta que es eso, mira. Correcto, es eso. Vale, uno más y debería estar. El cooldown ahora mismo del focusing va bastante rápido. No sé si siempre había sido rápido, pero ahora me parece que va muy rápido, ¿no? Quizás cosa mía. Ok, tenemos la gema. Bien. Hasta ahí bien. Esto en la entrada... Ah, la gema va a estar aquí. Se pone aquí, seguro, seguro. Y hace falta dos. Sí, correcto. Vale. Ok, ya hacen falta dos. Pero aquí... Es que no hemos visto que se puede hacer. ¿No? Vale, creo que ya lo tengo. Supongo que tengo que seguir la piedra ahora. Ahí está. Hacer así. Vale, sí. Era eso, ok. Era más simple de lo que pensaba. Esto... ¿Qué hago aquí? Focusing o qué? No funciona. Ah, bueno. Tengo al menos. A lo mejor el focusing de menos funciona. Aunque creo que va a ser que esta piedra... Pasar por donde está esa piedra. Pero bueno, vamos por lo más. Desde luego pasar no ha pasado nada. Y a lo mejor la gema la tenía que haber usado aquí la primera, eh. Espero que no sea así porque... Ya la he usado. Uf, esto es muy poco. Habrá que hacerlo así. Vale, esa sí. Ok, pues vamos avanzando poquito a poco. ¿Dónde está la arañita? No. Me esquiva ni todo aquí a tope. Vamos para acá. No huyas. Se supone que eres mi enemigo. Me tienes que matar o algo. Vale, aquí hay otra vez... Otra vez puentecito que no lleva a nada. Seguramente habrá que hacer que vaya ahí. Pero con... Ah, vale, de aquí. Pero al estar la piedra no me va a dejar. No me digan más. Lo sabía. No iba a ser tan fácil, ¿no? Estos tíos... ¿Estos son armaduras todas o...? Hombre, armaduras son. Amigas ya no tanto. Vale, eso lo puedo darle por la espalda, ¿no? ¿Y con focus sí le puedo dar de frente? Por curiosidad. No. Pues hay un huevo. Dejadme salir de aquí, cabrón. Hombre, a ver. Aquí le puedo hacer como un poco exploit, ¿no? Me estoy aprovechando un poco de que ellos no pueden pasar por ese puente. Y tal. Supongo que la manera indicada de cagárselo es en esta sala dando vueltas. Y pillándole la espalda, ¿no? Bueno, no te creas, ¿eh? Porque se tuercen que de cagarte rápido. Vale, sí, sí, se puede. Se puede, gente. Que, por cierto, es totalmente igual que... Creo que en Zelda, justamente. Unos enemigos que solo puedes atacar por la espalda y tienes que ponerte ahí a dar vueltecitas. Y pillarles por la espalda. Y también como en el Évora 1. En el Évora 1 había siempre un enemigo así. Que eran con un escudito y le tenías que dar por la espalda o al lateral. Bueno. ¿Esto qué es? ¿Le he golpeado? Supongo que si cambio esto de dirección va para otro lado y tendrá que quemarse. Correcto. Tiene que quemarse y ahora tiene que encender aquello. Ok. Si no me equivoco ahora lo va a hacer. Vale. Perfecto. Ok. Joder, ¿a qué es un juego? Es como en plan... Oye, te ponemos un mini tutorial, ¿vale? Y luego te vas a cagar. Eh, no quiero moverlo sin... Sin tener ni puta idea de... De lo que hago. No me mola a mí moverlo sin tener ni puta idea. A ver. Oh, fuck. Joder. Quieto, por Dios. Dejar de darme. Vamos a empezar moviendo este. Ah, pero si no se quema no... Está claro que así no. ¿Así? ¿Qué está pasando? Me estoy perdiendo, ¿eh? Vale, este se ha quedado así. No entiendo nada. ¿Qué coño está pasando? ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué cojones? Ah, vale. Perfecto. Ahora si muevo este, irá a este fuego. El problema es luego para hacer que vuelva, supongo. Hombre, volver vuelve e inciende eso. Está claro. Y ahora de aquí, va arriba, enciende ese. De ahí va. Para abajo. Y se queda un poco... Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ah, sí señor. Al final, tanta llama era distracción. Solo hacía falta una. ¿Vale? Mola, mola mucho esto, ¿eh? Lo par que yo creo que se va a alargar demasiado. Y voy a tener que hacer templo en dos vídeos, no en uno. Porque la verdad es que no sé cuánto llevo. Con toda esta tontería se me ha olvidado poner el temporizador. Para saber cuánto llevo. Con la tontería de que se me ha jodido el vídeo anterior y tal. Me gusta grabar este ahora, de seguido. Por eso. Y estaba pensando en lo del vídeo y tal. Que se me ha jodido y se me ha ido la cabeza totalmente de poner el temporizador. Otra que está oxidada. Me cago en la puta. Toma. Y sí, básicamente lo decía por el focus y la tía decía eso. Dice, oxidada. Genial. Ahora puedo darle un buen golpe. Y si se rompe, no esperes disculpas porque ya estaba roto. Básicamente. Eso es lo que dijo antes. Estos bichos, te hemos dicho que no podemos matarlos, ¿no? Los puedo matar temporalmente, digamos. Madre mía, cuántos putos peces hay aquí. A ver, yo diría que matar a todos los peces no sirve para nada. Tiene pinta. Bueno, pues es lo único que hay que hacer. O sea, es lo único que parece que se puede hacer. Así que vamos a matarlo a todos. Pero es que los esqueletos, ¿cómo los matamos? Eso es un tema, ¿eh? Tiene que matarlo a todos a la vez. Espérate. ¿Verdad que se supera vez antes de que incluso empiecen a temblequear? No lo sé, gente. Es que realmente no lo sé. Toma. Muy bien apuntado, fina. No sé lo que hay que hacer, gente, con esa puta mierda, ¿eh? Sinceramente os lo digo, no tengo ni idea. Algo se me escapa, ¿no? Está claro. Algo se me tiene que estar escapando. ¿Pero el qué? No sé. Vale, ahora lo he hecho a la vez, así que eso no está clarísimo. Ahora lo he hecho antes de que ninguno... Por aquí no suben, ¿no? Y en estas cosas que aparecen como botones, pero me extraña que solo aquellos los activen, la verdad. De hecho, ni suben. Ok, pues aquí... No sé qué hay que hacer. Vamos, yo creo que de todas formas a dejarlo pronto. Lo digo en serio, porque al no tener timer yo ya no sé si llevo mucho. A mí me hace... Se me hace que llevo bastante. Pero bueno, vamos a seguir... Vale. Se ha cerrado la puerta. No me jodas. Ok, entonces menos... Menos tiene que matarlos. Es la única explicación ya que le veo a esto. Vale, menos les mata. Correcto. Ya decía yo que hago uno cuadraba, ¿sabes? Yo matándolos antes con las putas piedras. No me jodas. Vale. Venga, menos. Menos tiene más cooldown, ¿eh? Menos tarda más en volver a reutilizarse. Toma. Y ya está. ¿Ahora sale un cofre ahí o qué? Otro puentecito. Que podré mover, supongo. Para que esté en el hueco ese y luego subir algo de nuevo. Correcto. ¿Está bien del toro? Ahora está bien del toro. Vale. Ahora, con fina... Bueno, con menos también. No, tiene que ser fina. Bueno, nada, me tengo que comer el cooldown. Venga, coño. Muy chulo esto de que sea un templo, ¿eh? Me mola. Templo de cena. Es que me mola. Sé que lo repito bastante, pero es que me gusta mucho este tipo de juegos a mí. Me parecen muy divertidos y nunca sabes qué van a hacer el próximo, ¿no? Nunca sabes qué gráficos te van a poner, qué estilo de pelea, con qué guiño te van a saltar. Está muy chulo. A mí me gusta mucho. ¿Qué tal mierda, araña? Bueno, y ya que hemos llegado al punto guardado, aquí lo vamos a dejar, gente. Porque, como os digo, no sé cuánto tiempo llevo de vídeo. A lo mejor demasiado poco o a lo mejor demasiado mucho. O sea, a lo mejor ya llevamos 30 minutos. Y a mí me gustan los de Evoland 20, 30, más bien 20, 25. Y siempre se me pasa y me me hacía 30, pero bueno. Así que eso, gente. Lo dejamos por aquí. Una vez más lo siento por el otro, pero ya os digo, no habéis perdido nada. Solo lo que os he contado al principio, que es muy simple. Solo ha sido historia, no ha habido nada de gameplay. Así que, bueno, no ha sido tan grave como podría haber sido. Y lo de siempre, si os ha gustado, ya sabéis, like y suscribiros si no lo estáis ya. Y recomiendo que me sigáis en Twitter, como siempre, que lo tengo en la descripción. Y ahí es donde yo comento todo. ¡Hasta la próxima!